Si hay algo que nos caracteriza como hijos de Dios, es que oramos mucho por la conversión de nuestros familiares que no tienen a Jesús en su vida. Oramos bastante por aquellas personas que viven en el mundo y necesitan salvación, por los amigos, familia. Quizás tú tienes un hijo que no le sirve al Señor, tu esposo, tu pareja, quizás tu mujer no le sirve al Señor. Siempre tenemos esos desafíos donde el Señor no pone a interceder y a orar por esos familiares. Y hoy quiero hacer una oración por cada una de esas personas, de tus familias, de tus amigos, esas personas que tú le estás pidiendo a Dios para que vengan a Cristo, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo, que puedan recibir la salvación a través de Jesús. Hoy quiero levantar un clamor de oración. Sabemos, mis amados, que la oración es la llave y te motivo a que no dejes de orar por esas personas que tú le estás pidiendo a Dios para que se arrepientan, para que ellos vengan a Cristo. Sabemos que hay una guerra. El enemigo trata de ponerle ceguera a las personas para que no vean la realidad. El enemigo trata de ponerle soldera, espiritualmente hablando, para que la gente cuando oiga, no reciba esta palabra. Pero la oración del justo puede mucho. Si oramos con fe, Dios lo hará. Y le vamos a pedir a Dios su misericordia, su amor, para que el Señor esté tocando el corazón de esas personas. Que el Señor toque realmente a aquellos familiares y amigos que necesitan la salvación para que vengan a Cristo. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amados hermanos, hasta los ángeles se regocijan, se alegran por cada pecador que se arrepiente, que viene a Cristo, que viene a la verdad, que viene a la luz. Y nuestro deber como hijos de Dios es orar y interceder por aquella persona para que venga. Hoy en día, tú le sirves al Señor Jesús. Yo te puedo asegurar, fue porque alguien oró por ti. Quizás esa persona que oraba por ti, quizás tú no lo conoces, pero de seguro que hubo alguien que estaba orando para que el Señor te toque, para que el Señor te bendiga. Un familiar, una persona lejana, un amigo, una persona quizás en otro país estaba orando por ti. Así que nuestro deber ahora como cristianos es de orar por ellos también, pedir la misericordia de Dios. Y por eso levanto este clamor de oración por cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te presento cada uno de los familiares, amigos, vecinos, cada una de esas personas que necesitan salvación. En este momento yo levanto un clamor delante de ti, Señor, pidiéndote, Dios, que tú toques los corazones de cada uno de ellos. Y que tú le hagas entender de que ellos necesitan a Cristo, de que ellos necesitan salvación. Señor, en este momento, querido amado Dios, quita toda ceguera de ellos, toda soldera espiritual. Señor, por tus lazos de amor, por tus lazos de misericordia, que ellos vengan a tus caminos, que te puedan servir. Te pido, Señor, por cada hijo que se ha apartado de los caminos del Señor. Señor, mira esas mujeres, esos padres, esas familias que están orando por la conversión de sus hijos, por la conversión de su pareja, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, le arrebatamos al diablo las almas para Cristo. Le arrebatamos las almas a los demonios. Y en el nombre de Jesús, proclamo salvación sobre tu casa. Proclamo salvación sobre tu familia. Tus hijos no le van a servir a los demonios. Tus hijos le servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre de Jesús, yo declaro la salvación del Señor Jesucristo sobre tu familia, sobre tus hijos. Aún si tu esposo o tu esposa no le sirve al Señor, yo declaro la salvación para ello. Señor, ten misericordia, Padre amado. Tú conoces las personas que están sufriendo por aquellos familiares que están en el mundo, Dios. Dios, yo intercedo, Dios mío, en este momento, pidiéndote tu favor, pidiéndote tu misericordia, Dios de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tu palabra dice, Dios mío, Padre, que el corazón del Rey está en tus manos. Oh, Dios mío, ponle pensamiento de salvación. Aún, Señor Dios, en el sueño háblale, Señor. Señor, revelate, amado Dios, a ellos, que ellos puedan ver tu amor, tu misericordia. Porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bueno, tú eres el único, que eres digno de toda gloria. Intercedo, Dios, por todas esas personas que me están escuchando a través de las redes sociales. Intercedo por todos los que me escuchan aquí a través de YouTube. Señor, cada uno de esos suscriptores, de esas personas que vienen visitando este canal. Esos familiares que necesitan ser salvados, aquellas personas que necesitan a Cristo, la sangre de Cristo sobre cada uno de ellos. Yo proclamo la sangre del Señor Jesucristo sobre ellos, amado Dios. Y salvación sobre su casa. Que la salvación de Jesucristo llegue a su casa. Que la luz del Señor Jesús llegue a las casas de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Que se quite toda tiniebla de tu vida. Que se quite toda tiniebla de aquellos familiares, de aquellas personas que viven en el mundo, que viven en el pecado. En el nombre de Jesús yo intercedo por salvación. Señor Jesucristo, Padre amado, de misericordia. Toca a cada uno de ellos. Por tu gracia, por tu amor. Proclamo salvación. Ese hombre, Dios mío, Padre, que durante años no ha querido venir a tu camino. En el nombre de Jesús declara una palabra profética. Que su corazón se va a ablandar y va a venir de rodillas ante ti, amado Dios. Por aquella mujer, Dios mío, Padre. Que durante años, Señor, se ha intercedido por ella y no ha venido. Pero yo sé, Dios, que tú todo lo puedes. Porque tu palabra dice que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y en el nombre de Jesús declaro que toda piedra se rompe. Todo muro cae. Se rompen las cadenas. Aún los demonios que están intercediendo, haciendo guerra para que esa persona no vengan a Cristo. En este momento se rompen cada una de esas cadenas. La brujería, las maldiciones, los amarres, se rompe todo. Todo lo que esté impidiendo que esa persona venga a Jesús. Reprendo al diablo, a los demonios. Todo lo que los demonios han hecho en esas familias, en esos jóvenes, en esa persona. Señor, te pido, Dios, que en este momento se rompa ese velo. Se rompa el lazo, la conexión que hay con las tinieblas. Declaro la sangre de Cristo sobre ello y profetizo salvación sobre tu casa, salvación sobre tu familia, salvación sobre tus amigos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo que tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tú que me estás escuchando en este momento, yo te cubro a ti con la sangre de Cristo. Donde quiera que tú estés, en este momento te cubro con la sangre de Cristo. Te cubro con la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que se abren los cielos a tu favor. Y verás la salvación del Señor en tu familia. Verás la salvación del Señor Jesucristo en tus hijos, en tu pareja, en tu matrimonio. En el nombre de Jesús. Sello esta oración con la sangre de Cristo. declarando, declarando, declarando que ello está en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque yo sé, Dios mío, que tú has escuchado esta oración. Y tú vas a obrar, Señor, según tu voluntad, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria al eterno Dios. Amados, quiero alentarte a que tú sigas orando por cada uno de sus familiares. Por aquellas personas que tú estás orando para que vengan a Cristo. Por la conversión de ellos. Recuerda que el diablo está luchando en este mundo por sus almas. Y sus almas necesitan salvación. Y es nuestro deber de interceder y orar por ellos. Dios, recuerda que la oración del justo puede mucho. Bendigo a esta comunidad con esta oración y esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Recuerden a los nuevos, a los visitantes. Si eres nuevo por aquí, no te olvides suscribirte. Activar la campanita. Porque estamos haciendo directos de bendición. Subiendo videos, oraciones para edificar al pueblo del Señor. Y a todas las personas que vienen visitando este canal. Ha sido un placer para mí poder ser un instrumento de Dios. Para bendecir a cada uno de ustedes, mis amados. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.